y ya y mientras como palomita yo tengo palomitas y monster que bien vives y cero engordar vale ya esta no se que hacía hoy de tiempo no llueve sol lo que hace es sol vale voy a a ver voy a ir al pollón primero creo que si estas voy a recoger la leche la chile de la bar la chile y es que lo bueno ahora es que ya no tengo que recoger yo lo bueno que tengo es que no tengo que echarme la siesta porque yo tengo mucha energía no 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 Por la que todo el mundo llora, macho. La gente llora, tío, la peli esa. Era penita la niña cuando se muere. La niña está cucu, cucu, cucu. Es un chaval que se está fallando. Yo creo que la niña fumaba porros, macho. Lo siento. Estoy pensando, el chaval de que se esté, no te saco. No te saco, no te saco. No me lo dices. Cuando llegue, sé que estoy seguro. Como te saco. El chaval de que se puedas. Bueno, ya he terminado de regar y tengo una mitad de la agua. A ver, ¿qué debería preparar para el invierno? Ya tengo de sobra. Pues ya está, ya tengo el corral también. Los árboles no hace falta regarlos, ¿verdad? No, los árboles no. No, no, no. No, no. No, no, no. A ver, me voy a volver. ¿Qué debería hacer? Porque el único pez que me ha faltado era el pez gato, de los de otoño, pero es que tiene que estar lloviendo, me lo vi el otro día, macho. Que no sé por qué lo veo al revés. Veo a ver si hay algo en el bosque, y si no veo a la mina luego. ¿Qué es lo que está pasando? y 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 no he encontrado la pava esta así que me voy a la mina también porque la tienda está cerrada ya no? y y creo que si lo quería aprovechar y comprar arbolitos mil trozos de piedra hostia puta creo que se hace rápido que bueno y tu lo dices entre dos heili misión corzo de fuego mira esto ya está afuera ehh me da igual pero te aumenta amistad eh? si le das el corzo de fuego aparte de dinero tengo bastante pinta con ella no necesito lo estoy haciendo con girastoles no me corre prisa eso es lo que buscábamos ufff eso es lo que buscábamos y estos cristales hay que romperlos para que hay veces quedan fragmentos de irili no de refinado perdón los que son de hielo y 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 le da a grabar, verdad? sí, sí, le da a grabar. y y creo que sube de nivel. Recolección nivel 7. puedo hacer tótem de viaje, montaña, frente de árboles y semillas y medio. ok. y combate nivel 4. anillo de guerrero. y me ha subido la luz. y 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 a mi no me ha dado, pero que te ha regalado o que? me la ha regalado. no, a mi no. ni un mensaje. ya, pero ya, pero que ya, pero que que le haces después de la visita al alcalde? le haces un masaje a la marrilla o que? al costillo no eran de alcalde. eran tuyos, ay dios mio. es que usamos la misma marrilla. y y y me 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 no. 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 no ¿Cómo se te ha dado el...? Mucho maíz. Maíz y... ...rosellas. 69 rosellas chaval. A ver. Esto es totalmente desanimado. El siguiente es el que... ...el que está dando a mí. ¡Ah! Y ahí ya no se consigue. Y este monstruo es el que podrías haber ganado. En el Pokémon. Al final no. Y he perdido un Dr. P. En el 1. Hombre, aún quedan... ...dos capítulos. Tres. Más el combate. A lo mejor en la liga me revientan. Me sacan todos legendarios. ... Tengo que caer de sandero aquí. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? De sandero digo yo. No se sabe que hay que escapar de la... ...de la última y la última posición. ¿Quién sabe? No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe. No se sabe que el... No se sabe. Joder, tengo 6 estrellas con Height y ya estoy... Voy a romper esto. Venga, joder, tu casa. No, yo no. Yo... primero el dinero, luego las titis. Primero Flandersen. Me cago en Mar y... Y a trabajar ya. Ah no, creía que había visto que tenía pa' menos. Bueno, pues a donar, más al museo. Ya, quiero. Y a alguien que me ha quedado en Mar. Y a una madre. Y a una madre. ¿Qué es que? ¿Puedo hacer algo del chino? ¿Quién? ¿Quién tienes mucho amor? No, no tiene nada. No tiene nada. No tienes nada. ¡Suscríbete! 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 Vale, todo regado y me voy... Para el aire Una, tres, cuatro... ...puedes ir a salir y y y y y y por qué estamos pensando que es la Edith escondida y con ese 2x2 hay menos por ahí o no? no, no tiene pinta por medio o menos ha sido solo la Edith escondida este rollo de enano lo tenemos? dos piedras grandes para conseguir 1000 cuantas llevamos? llevamos solo 144 y cuantos tenemos? tenemos 6 días hay que darle duro eh un pico pala de toda la vida uy ah de agua marina creia que era iridio creia que era un diamante no, creia que era iridio era mas dificil ya ya por eso a mi ya los diamantes me dan igual porque me se los tengo pa duplicar hombre te salgo un día eh a mi no me interesa si pero ya lo tengo pa duplicar ya me da igual si y tu cabrón que tienes la clonadora pero yo no jejeje que de cuando ve creo que vives por tu casa a coger algo no, no, te nega tiene puesta la pegatina propiedad de lo que compro no se bien 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 ah 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 muchas menas de hierro ah 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 懂 ah Uy, los fantasmicas. Madre mía, pero cuantas menas hay aquí. Que ojalá pudiese irse por aquí, ¿sabes? Pero no. Ni lo mal que ya está el carricoche. Y no me tengo que hacer el camino de vuelta andando. La zona de la cavernaria. Y aquí el caraboncito. Puedo comer ni algo. Ay, no he llevado el este. Sí, sí, jueguen también. No, el caraboncito. Sí. No, el caraboncito. No, el caraboncito. No, el caraboncito. No, el caraboncito. No es un arco. No, el caraboncito. No, pero a mi que ya, el hierro lo había terminado. La llave esqueleto. ¿La llave esqueleto? Para ir a la... He llegado al último piso, sí. A la del desierto. Digo yo. La jodida. Vamos, la he terminado, ya no hay más cueva. Ya he completado la misión. ¿Te llamamos? No, me lo estoy yo. Me lo podría. Pero tengo que estender la mano. Sí, sí. Vale, minaría al 7 y puedo transmutar. Puedo hacer... Por cierto, ¿qué tal la peli? Me ha mejorado la habilidad con el pico. Y además puedo hacer oro. Puedo hacer lingotes de oro. Y... Conseguido 10.000 de pasta. Yo no lo he dado aquí. Es que la pasta me da un poco igual ya. Si no la gasto. Ah, claro. No hay cienes. No hay cienes. No hay cienes. No hay cienes. Mañana llueve, mañana por el pet gato. Mejor. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Necesitamos más piedra, don Mario. Más piedra. Cuando termine de regar voy para allá. Con este día termino de grabar. Ya llevamos a lo mejor media hora. Yo mi objetivo era llegar al último nivel de la mina. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Voy a ver si planto hoy los árboles de frutas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo guardar. Lo guardamos. Lo guardamos. Lo guardamos. Me voy primero al museo, luego a las geógotas, a la tienda, Y la otra cueva va a ser las tres escaleras, eh. Ya, ya. Ah, no tengo nada, ok. ¡Quieta niño! Tengo que hablar con mi crush. Basura. Y esto... Esto ya se ha donado. Sí. Llevamos 213 piedras solo. No lo vamos a conseguir ni de coña. ¿Que no? No. Por encima yo mañana tengo que estar pescando. Ah, pero es por eso. Yo voy a estar picando. Va a ser por eso. Llevo picando los dos días, eh. No sé, para qué te pago. No, he cerrado los miércoles, cabrón. Sí, casi igual. Sí, o bien. Uno, cero, por favor. Hoy siempre se me olvida más. La tienda, ¿no? Sí, la tienda está cerrada hoy. Nada, voy a la mina. Voy a ir a pisos de abajo de la altura. Cuarenta, que te dan hierro. Lo bueno es que te vas acercando al mariano. Lo bueno es que te vas acercando al mariano. Lo bueno que te da son las piedras grandes. Es que la can... Cantera no? ¿La tenemos abierta todavía? No la tenemos abierta. No. A ver. Nito Carbon No tengo mejora mi casa mucho No la he mejorado mal, eh Es que mejorarla al siguiente nivel sería para tener lo de la bodega Es lo único que me interesa Y por tener hijos y tal, pero bueno, todavía no tenemos hijos Ah, pero la bodega es un poco caca Es para tener barriles, ¿no? De cervezas y... Mejorar las estrellitas de los productos, pero... Para envejecerlos, pero ya está Yo estoy en la mina ahora y lleno por oro Si, si, eso estoy haciendo Si, si, si eso estoy haciendo, aparte de conseguir oro Pero es que mi pico hace lo que puede Es un pico de mierda, es un pico de Covery Un pico de oro Tú, que tienes los minerales necesarios Yo hasta ahora no los tenía Ay, hijoputa Ay, hijoputa También te digo que me queda poco de estar aquí en la cuba Porque vamos, me han reventado En un momento ¿De vida? Si, si, si Y creo que por el hechizo del puto mago ese de mierda Que hace que te quiten el doble A mi la energía, yo me dio la energía Me he hecho la siesta y cabe un poquito Y de energía tampoco, que tenga Voy a estar picando aquí la piedra Uy, cuidado con ese cangrejo ¡Li! ¡Muy fué! ¡Ruun! ¡Biche, ruun! Encima vi que había otro cangrejo Escondido con una rata No No Me voy a la esta No quiero perder todo lo que tengo. Cuando solo puedo picar ya dos piedras. Trabaja, Robin, trabaja. Corta, cava, corta, cava. Me voy a cober esto de aquí. Mañana tengo que ir al herrero a mejorar algo. Podría llevar el pico. No, el pico es que no. Porque suelo estar pescando un día. Voy a pescar, de hecho. Me voy a pescar. Esto pesca. No pesco por CDs, eh. Yo estoy haciendo aquí lingotes. Yo solo voy a por los CDs. Y las gafas. Ya me terminé las palmitas. Madre mía señores, como como. Hombre. Y ahora el monster. Lo que voy a decir. Oh, carpa de medianoche. Si. Esa solo sale por las noches. No, mi Dios. Más abajo. Más abajo. Joder, los putos panos, tío. Me recuerdo el telepisa. ¿Pero por qué al telepisa, tío? ¿Verdad del telepi? ¿O de qué era? Tú dices el anuncio de niño de un palo. Pero es que creo que no era un anuncio de... ¿De telepi no era? Te juraría. Te juraría de telepi, tío. Están un palo, una piedra y una caja. Creo que no, eh. Anuncio palo, tío. Voy a buscar. Búscalo. A ver qué anunciaban. Hombre, ahora estoy jugando. En cuanto termine. En cuanto termine este día. Y ahora acabemos la grabación. Venga, vamos. Ah, es verdad que es de oro. Olvídate. Me voy a dormir, tío, ya, eh. Me voy a dormir, tío. Uno, el rollo enano, uno, uno, de pasta. Vaya mierda. Eso es para donarlo. Pero sí que ya estaba donado.